Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Chiru y esta vez les traigo la continuación del capítulo anterior de Journey. Vamos a ver qué aventuras nos trae este nuevo capítulo junto con nuestro compañero. Compañero, espérame. ¿Pero en serio esa estrella? Oh, qué linda. Es como la que vimos al inicio del juego, en el flashback. Vale. Y tenemos aquí otro percamino. Vamos compañero. Oh. Este es como uno de esos pergaminos pre-evolucionados, eh. Sigámoslo compañero. Compañero. Ay, qué genial. Mira cómo se mete en la arena. Vale, me recarga el poder. Guau, espectacular. Compañero, no te quedes atrás. Oh, aquí hay más. Bien, vamos a activarlo. A ver. También cantan, eh. Estos nuevos amigos. Qué genial. Bueno, ¿y ahora dónde? Supongo que ellos son los que... Oh, mira, me monté. Guau. Guau. Genial. Vamos. Hay que seguirlos porque realmente uno se pierde en este desierto. Oh. ¿Qué hay aquí compañero? Vamos a ver si hay más historia. Vale. Nuestra antigua civilización con sus cultivos. Ahora, ¿y ahora dónde vamos compañeros? Por acá. ¿Por acá? Sí, por acá. ¿A dónde nos llegaron ahora? Guau, mira la montaña. Desde aquí se ve espectacular. No se ve tan lejos, pero ya verás. Me pareció ver un punto blanco allá arriba. Hay que ver cómo subimos. Ahí está mi compañero, ok. Vale, vale. Parece que desde aquí. Allá también hay una cosa para activar, pero... Ajá, ahora lo hago. Vamos compañero. Vamos. 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 Vale. Aquí llegamos. Listo. Puntico. Nuestra capa ya se va viendo muy, muy bonita. Vale. Parece que ellos quieren que activemos esto, así que lo activo. Otro amigo. Bien, bien. Bueno, ¿y ahora qué? Amigos. 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 ¿Por dónde? Vale, 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 vale. Por acá. Vamos. Amigos. Espero a mi compañero. Amigos. Amigos. Que genial, ¿no? Se supone que es un juego que, en teoría, te lo pasas solo. Pero si te encuentras a alguien, ya se vuelve multijugador. Vale, 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 por allá veo otro percamino a desbloquear, así que. A veces me cuesta saber quién soy yo, vale, vale, vale. El que vuelve es mi compañero. Yo soy la que está todavía aquí. ¿Pues o qué es? Parecen como naves. O gusanos. Tienen como cabeza y cola. No sé. ¿Artefactos de la civilización antigua? ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde? Vale, hacia allá. Vamos. Oh, me encanta. ¿Cómo recargan el poder enseguida? Ay, este es yo, mis amigos. Estos son los verdaderos amigos que se preocupan por ti. Te guían, te recargan el poder. Eso sí es amistad. Vale, ahora, ¿ahora por dónde? La verdad es que el desierto, no sé, también es un paisaje muy lindo. Vale, vale. La verdad es que también se vuelve divertido seguir estas cositas. Como no sabes a dónde te llevan, tú simplemente las sigues. Oh, otra estrella, miren otra estrella. Pareciera que... Dos estrellas. Pareciera que salieran de... De la montaña. Oh, pasó súper cerca, miren. ¿Qué? Wow. Esas estrellas son los puntitos de luz. Wow. Ok. Ok. Información nueva. Ok. Es bueno saber eso. Vamos, llega, cógela. Ahí está. Ok. Ahora sigamos nuestro camino. Vaya, entonces... Pero entonces... Así es la manera en la que se recargan cuando, por ejemplo, otro jugador ya... No, pero... No. Porque ciertamente, aunque otro jugador lo coja, Para ti todavía la estrella está ahí. Me parece curioso... Que se haya recargado de esa manera. Oh, 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 oh. Nada más. Ok. Espérate, espera, espera. ¿Qué está pasando aquí? Empezamos muy bien y ahora esto aquí... Esto aquí... ¿Qué? ¿Por qué está así tan oscuro? Da hasta miedo. ¿Qué podrá haber por aquí? ¿Nuestros amigos tampoco llegan hasta acá? Ah, sí, ahí están. Vale. Supongo que... Explorar. O seguir a nuestros amigos que están por allá. Mi compañero por ahí. Aquí vibra mucho el mando. ¿Qué pasó? Compañero... Nuestros amigos están por acá. Mi compañero quiere explorarte de otro lado. Así que vamos allá a ver qué pasa. ¿Hay algo por aquí? No sé, parece una muralla, pero no se ve como nada, ¿no? Vale, vale. Vamos a ver. Tal vez hay que seguir a nuestros amigos que son los que... Son los que noquían siempre. Por aquí. Vale, sí, por aquí. Me gusta como esto brilla. Ahí va. Qué genial. Gracias. Sal. Sal, amigo. Ahí está. Salieron dos. Ay, mira eso, mira eso. Oh, pero hay un montón de amigos más ahí atrapados. Dan ganas de liberarlos a todos, pero no se puede. ¿Compañero? ¿Compañero? Ahí está. Vamos, vamos. Quiero esperarlo. Ya empezamos juntos, vamos a ver hasta dónde llegamos juntos. Ok, eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parecen máscaras, rostros. ¿Y esta máquina en qué trabaja? Da vueltas, pero... ¿Pero qué? ¿Qué hace? Oh, más amigos aquí atrapados. Amigos. Ellos merecen ser libres. Oh, ahí vamos. Arriba. Vale, vale. Parece que este es el final de otra zona. ¿Mi compañero? Oh, ahí va otra estrella. Otro puntito de luz. Vaya, vaya. Mi compañero. Ahí está, ahí está. Vamos, compañero. ¿Ahora? ¿Y esto? Pareciera que nos hubieran faltado dos puntitos de luz, ¿eh? Porque recuerdo que los demás eran tres. Y los tres estaban iluminados. ¿Pero en dónde estarán? Vamos, compañero. Oh,agi. Gracias, compañero. Amen. Oh, nuestros amigos liberados Huelen libre, amigos Ay, da gustito verlos libres volando Ay, mira, ese nos está esperando Vamos, compañero Vamos 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 Eso, vamos Entonces, por lo que entiendo del flashback de esta vez Esta civilización estaba como Como en su momento, ajá, ya lo había dicho antes Como en su momento más importante Construyendo cosas nuevas en las montañas y tal Bien, ahora llegamos a zona nueva Oh, wow Como si no me gustara deslizarme ahora Un lugar para solo deslizarse Ajá, satisfactorio, en serio Mi compañero se fue como del otro lado Separados No sé, me gusta pasar por los arcos Oh, ahí está Mi compañero Un punto de luz ¿Será que llego? ¿Será que llego? Llego Llego, 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 llego Espérate, espérate Me caigo Cuidado Que soy capaz Que soy capaz Que fui capaz Compañero, no lo conseguí Compañero ¿Cómo llegamos allá, compañero? Está súper alto Nos comunicamos así Tal vez una de estas cositas Nos quiera llevar En un futuro Tal vez Oh, otro amigo libre Vamos al siguiente Mira, mira Estas son como las cabezas Que estaban allá brillando Pero ¿qué querrá decir, en serio? ¿Qué son? Y siempre Bueno, aquí parecen como La cabeza como de un gusano Si vieron que en las otras partes Las estructuras parecían como un gusano ¿Y qué más parecía un gusano? Las naves en las que se montaban La vieja civilización parecía un gusano ¿Será que era eso? ¿Esas son esas naves? Vestigios de esas naves Vale, ya veo, ya veo Ya veo, ya veo Entonces hay que coger esas cosas Para llegar allá arriba Ok Vamos allá, vamos allá Con esto se puede intentar llegar Pero mi compañero voló muy abajo Vamos a ver si Tal vez Si puede subir más Eso, 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 eso Vamos 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 Y llegué Bien compañero, bien Llegamos Vale Ahora sí Podemos avanzar A la siguiente zona Ok Vamos Más deslizarse Se están convirtiendo En mi parte favorita De este juego Les juro Tenté moverme Pero pareciera Que una fuerza desconocida Me hubiera llevado Para el otro lado Ok Por aquí Oh, parece que por allá Había otro camino Bueno Bueno Opa Opa Ya, ya, ya Vamos bien, vamos bien Opa Opa Wow Solo mira la arena Qué belleza Parece oro en polvo Wow Y allá Nuestra meta Con el sol Escena para Hermosa Ok Uy Por aquí Qué hermoso se ve Parece escarcha Oro No sé Pero es brillante Y es súper lindo Bueno Oh Creo que hemos Caído bastante bajo ¿No crees compañero? Bastante bajo Hemos caído Estamos teniendo una conversación secreta Si no la entienden Es porque tienen que aprender Este idioma en Journey Por aquí estamos nosotros Conversando Ok Ok Más historia Más historia Cuenta ¿No? No me Ok Al parecer aquí ya empezó La decadencia de la civilización Los pergaminos Empezaron a desaparecer A morir, no sé Oye, nos faltaron dos Y entonces empezaron como a Pelear con ellos mismos Como si estas máquinas serpientes voladoras Lanzaran rayos y estuvieran Matándose Entre ellos mismos ¿Qué pasa compañero? Es decir que esta zona es muy oscura A ver qué pasa aquí ahora Zona oscura y todo Pero la arena se sigue viendo hermosa Ahora parece escarcha azul Bueno chicos Eso fue todo por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Deslizarse por sobre esa arena brillante Y tan hermosa Y que estén esperando ansiosamente El siguiente capítulo Porque se viene una parte Que no la disfruté mucho Bueno En parte sí En parte no Ya verán por qué Ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Y espero verlos aquí En el siguiente capítulo Chao chao Chau 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 Chau